¿Segura? Siempre pones el gatito rosa. Vamos, mira, vamos a hacer una cosa. Puedes escoger cualquier skin, pero está prohibido el gatito rosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre lo coges. Quiero ponerlo así. ¿Está? Sí. ¿En serio? ¿La enfermera? Sí. Vale. Pisadas. Voy tirando para abajo y tú dices, ¿vale? De pelota. ¿Pelota? Madre mía, enfermera con pelota. Bueno, ahora tienes que escoger los mapas. Vale, tres alas. Venga, la primera voy tirando para abajo y tú vas diciendo, ¿vale? ¿Cuál? ¿Este? El tobogán de agua. ¿En serio? ¿Tobogán de agua? Sí, también me coge el tobogán de agua. Vale, vale, pues tobogán de agua. Vale, segunda. ¿Cuál? Carreras. Carreras. Guau, pues te está saliendo... Te está saliendo un mapa chulo, ¿eh? Y la última... Es, brotas. ¿Tú vas tirando para abajo? Sí, sí, yo voy tirando para abajo. Ya no hay más. Quiero esta. ¿Esta? Vale, pues ahora tú dices el código. Sí. ¿Vale? Venga. Tres, dos, uno, ya. Venga, dilo. Está aquí, está ahí bajo. ¿Bajo? Sí, está ahí. Enfermera con pelo. ¿25? ¿25? ¿52? ¿52? ¿35? ¿35? Vamos a ver si la gente va entrando. Tú avisa cuando entren, ¿eh? Se vuelve loca. Venga, vamos a darle a la partida. ¿Tú crees que ganamos? Vamos a ver si es verdad. Uy, en cinco minutos hay que hacer sorteo. Hay de 1.200 gemas. Claro, es lo que tú has elegido. Sí, todo el mundo se ha puesto enfermera. Es cierto. Están todos enfermos. Mira, una enfermera azul. ¿Has visto? Mira. ¡Ay! Le pegamos a la enfermera. Le pegamos al osito. ¿A nadie? ¿A nadie? No. ¿Cómo que a nadie? ¿A alguien habrá que pegarle para ganar? ¡Ahí está el esqueleto! Sí. ¡A ese sí, eh! ¡A ese sí! Mira. ¿Cómo dice el esqueleto? Dice a ese sí. Pero ha clasificado igual. Sí. Sí. ¿Sagú? Dime. ¿Cómo que enfermera en pelotas? ¿Qué? Con pelotas. Digo. Pues las pisadas de pelotas, bro. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Vale, ahora la de coche es la que te gusta a ti. Sí. A ver si vuelvo a quedar el primer. Vamos a ver. Por aquí. ¡Uy! ¡Nos ha pegado! ¿Vamos a por él? Sí, él nos ha pegado. Tenemos que vengarnos. ¡Míralo! ¡Pringao! A tu casa, brother. Le hemos pegado. Vale. ¿Adelantamos al rojo? Sí. Vale. Lo adelantamos. ¡Madre mía! Se nos complica, ¿eh? Ya está. Adelantado. ¿Adelantamos a alguno más? Sí. Venga, al blanco también. Venga, a este también. ¡Uy! Madre mía. Ya está. Ya estamos en la final. ¿Qué te parece? Bien. En la final, ¿cuál era? Que no me acuerdo. ¿Qué habías elegido? Carrera. ¡Uy! Me dicen por ahí, Raid. ¿Quién me ha hecho Raid? Gente, que no lo veo. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Hala! ¡Miergoles, Héctor! Muchísimas gracias, guapetón, por esos 120 que me mandas. ¿Ahora? ¿Ganamos? Sí. Y se la dedicamos a Héctor. ¿Qué te parece? Bien. Dice, bien. ¡No! ¡Holó! ¡Holó! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Qué pinche cacota! ¡Mierda, tío! La tenía, gente. ¡No, tío! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Gala? ¿Qué hemos hecho, Gala? Hemos perdido. ¡Pobre! Hemos perdido. Ya. ¡Pobre! Pero hemos perdido. Se ha quedado consciente. ¡No! ¿Por qué te cabrías conmigo? Hemos perdido los dos. Hemos perdido los dos. El Héctor dice que la he echado. Dice, Gala, échale la bronca. Pues me la he echado, ¿sabéis? Es increíble. Es increíble. ¿Por qué te enfadas conmigo? Venga, escoges otra partida. ¿Otros mapas? Venga. Vale. Para el Shisamu no hay nada difícil. Este primero que has puesto es muy fácil. Vamos a quedar incluso primeros. Muy fácil. Muy fácil, mira. Mira cómo se me sube ese. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Vale, no podemos permitir que nos adelante nadie, Gala. Nadie. No, no nos adelanta nadie. ¡Uy, la alarma! La alarma. La alarma. Gente, eso es la alarma del sorteo. 1200 gemas. Ahora lo hacemos, ¿vale? Un momento. Es que tú no la escuchas, porque yo tengo los cascos. Tú no la escuchas. Ahora le voy a decir, pues, vas a apagar. Hace así. ¿Quieres escucharla? ¿Quieres escucharla? Mira. ¿Cómo que mira? ¿La escuchas? Sí. ¿La alarma? ¿Te gusta la alarma? O sea, la alarma es para el sorteo. ¿Ya está? ¿Ya te has cansado? ¿Me la das a mí ya? A ver, pónmelo. ¿Tú sabes ponérmelo? Hostia. A ver qué me vas a hacer. Gala. ¿Cómo es? Gala. Espera. Espera. Espera que la liamos entre los dos. Un momento. Espera, espera, espera. ¿Aún suena la alarma? Esto es increíble. No te gusta el sonido. Vale. Dame, dame. Así. Se pone esto así. Así. Ya os he dado. Sí, vamos a quitarla. Gente, alarma quitada. Que no cunda el pánico. Dicen por ahí, ya quítala. Vale, ahora cuando terminemos esta partida hacemos el sorteo, muchacho. Adelantado. A tu casa. Dile. A tu casa, brodel. Pero tienes que decirle brodel. A tu casa, brodel. Dile. A tu casa, brodel. ¿Qué estás diciendo? ¿Brodel? ¿Brodel es hermano en inglés? Brodel. A tu casa, brodel. Bueno, vamos a ver si clasificamos. Que nos ha puesto ganar Hexagonia en segunda ronda. ¡Qué locura! ¿Qué te parece? Lo nunca he visto. ¿Dónde ha ido la mami? Que has venido tú aquí enseguida. ¿Te han dejado sola por ahí? ¿Dónde ha ido la mami? Que está duchando a Lucas. Ah. Ya. Ahora lo comprendo todo. Ahora entiendo. Hola. No, no me lo puedo creer. Nos hemos muerto. ¿Cómo que al agua patos? Esto es increíble. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy un pato? Nosotros cuando vamos a esquiar y alguien se cae, decimos. ¡Al agua pato! ¡Al agua pato! ¡Al agua pato! ¡Al agua pato! ¡Al agua pato!